Bien, pues muchas gracias por estar acá listos para esta actividad. Mi nombre es Roman Calapis y bueno, estamos el día de hoy desde la zona en Downey, aquí en Los Ángeles, California. Esta zona es donde se originaron los primeros despegues aeronáuticos, o sea, de la NASA. Los primeros cohetes que salieron fueron de acá, de California, y aquí en Downey estaba la base inicial, ya luego se mudaron a Houston y todo, pero aquí empezaron las misiones Apolo, entonces es un lugar histórico, ¿verdad? Para el mundo, el primer contacto con lo superior. ¿Para qué sirven los viajes al espacio? Para nada y para todo. El hombre abre su mente a cosas superiores. Y eso es lo más importante quizá en nuestra vida. Nuestra vida muchas veces va a nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro equipo de fútbol o el deporte que nos guste, nuestra religión o práctica espiritual, si algo de eso tenemos. ¿Y qué más? ¿Me entienden? Y el ser humano no es solamente eso. El ser humano es algo superior. El ser humano tiene una capacidad de un potencial para desarrollarse y para ampliarse. Entonces, en los viajes al espacio lo que hacen es que le dicen al hombre, no te creas la última Coca-Cola del desierto. ¿Qué es el ser humano en comparación de ese cosmos, de ese universo? Es para que pensemos que, número uno, no somos los únicos que estamos en este cosmos. Hay muchas evoluciones que trabajan o que están actuando. Nosotros quizás, de verdad, somos los más pequeñitos de todas esas evoluciones, pero al mismo tiempo hay seres superiores. Simplemente la Tierra es un ser de superioridad hacia nosotros. Tan es superior a nosotros que nos da alimento, casa, materia, cosas y demás. Entonces, por ahí empieza. Y el Sol, no se diga. Otro ser superior es una estrella, que si no fuera por él, no existiríamos simplemente. Entonces, tendríamos que ver que todo eso es sumamente importante para estos tiempos en los cuales el ser humano está cuestionando todo. Estamos justamente en un tiempo de encuentro de muchísimas cosas interesantes. Todo esto es metafísica. Metafísica estudia los principios de la vida, las causas de la vida o el origen de la vida, para qué estamos aquí, de qué se trata todo este show, de qué sirve y cómo nosotros trabajamos y el ser humano cómo tiene algo que es más allá de la carne y el hueso. El ser humano no es nada más carne y hueso. El ser humano tiene pensamientos, el ser humano siente, el ser humano tiene vitalidad, el ser humano tiene esas herramientas que, como no sabemos usarlas, se desperdician. Pero es el momento en que nosotros descubramos todo el poder que está dentro de nosotros y hay algo que vamos a ver en esta actividad que se llama la clave espiritual. ¿Quién de aquí es abogado? Los abogados, quiero adelantarles que son muy buenos amigos míos. ¿Por qué? Porque si no conocen la ley, se la inventan. Si no hay una ley, saben cómo hacerle para que las cosas ocurran sin violar la ley. La ley siempre tiene sus asuntos o sus cuestiones interesantes. Bueno, existen leyes superiores, leyes de la creación, leyes de la vida. Y entonces, una persona que empieza a conocer primero esas leyes y luego utilizarlas, cuando tú utilizas la ley, esa ley se vuelve una clave. La espiritualidad no está sesgada a la religión. La espiritualidad es el reconocimiento de la vida como un todo. El espíritu en sí es que todo es uno. El espíritu trabaja reconociendo que todo es espiritual. El espíritu, que todo es una sola vida, con diferentes manifestaciones o expresiones. Entonces, está la expresión que es José, la expresión que es Elizabeth, la expresión que es Juan, José, etcétera, etcétera. Nos expresamos en diversidad, pero en realidad estamos dentro del mismo universo. ¿Qué quiere decir la palabra universo? Una versión, una sola versión, un solo verbo, un solo poder, una sola presencia. Y nosotros somos individuos. ¿Qué quiere decir la palabra individuo? Indiviso, individible, indivisible. Que somos de la misma fuente y no hay división. O sea, no tenemos por qué considerarnos, porque en esencia somos de la misma cuestión. Somos hechos de la misma materia, sustancia, como quieran llamarle. Obviamente, somos de expresiones diversas y eso no lo podemos negar, pero no estamos acá para ver qué tan diferentes somos, sino para reconocer la naturaleza esencial del ser humano. Y en lo único que nos parecemos, pero sí nos parecemos, es en nuestra sustancia individual o espiritual o del origen, nuestra esencia, que es el ser, el ámbito de lo superior, de lo divino, que es un ámbito que está antes de esta manifestación, pero que allí es donde todos nosotros nos encontramos. Es la llamada comunión, que a pesar de que somos diversos, esta enseñanza lo que hace es que a todos nos conecta con el mismo punto. No importa si una persona vive en África, no importa su credo, su raza social, no importa que Dios le rece, si una persona aplica los principios de la vida, los principios universales, los principios espirituales, esa persona cambia su mundo, hace las cosas, manifiesta y se expresa porque la espiritualidad no responde con una religión o una preferencia de ningún tipo. ¿Vamos bien hasta acá? La clave espiritual, bueno, entonces, es la aplicación de las leyes. Si está todo claro, si vamos bien, pues nada más me dicen que estamos bien. Muy importante para Metafísica, ser adultos, querer estar aquí, se respeta muchísimo la libertad. Si una persona vino aquí obligada, por la fuerza, con alguna promesa le liberamos de que tenga que estar aquí soportando esta charla, no tiene por qué hacerlo, puede levantarse, puede irse y no pasa absolutamente nada. Aquí también les enseñamos el perdón a las personas y les van a perdonar si no tengan en cuenta eso. ¿Todos bien aquí? Muy importante que hagan esta señal que está todo ok, que estamos libres, disponibles para todo esto. Muy bien. Entonces, nuestras herramientas internas, el poder del pensamiento, el poder del sentimiento, la acción dirigida o, digamoslo así, la acción hecha conscientemente tiene el poder de prosperarte. ¿A quién te va a prosperar? Nadie si tú no te prosperas. ¿Quién te va a amar? Nadie si tú no te amas. ¿Quién te va a comprar algo? Nadie si tú no inviertes en ti. ¿Quién te va a querer? Perdonen que se los diga así tan crudo, Marijil, pero nadie si tú no te quieres a ti. ¿Quién te va a echar porras? Nadie. Perdónenme que se los diga así de crudo. No suelo ser así, ¿verdad? Pero quiero decirles que esta cosa es así. No es que a nadie le importemos y le importamos a la gente, pero la gente tiene su propio show. La gente tiene su propia individualidad, su propia vida. Está lidiando también con sus propias cosas y nosotros no podemos esperar que alguien nos cuide, nos ayude, nos proteja y demás. Cuando los padres lo hacen, qué bueno. Ya por ahí es una bendición. Pero en realidad cada uno de nosotros tiene que aprender, como decimos en México, a rascarse con sus propias uñas. Tuve la fortuna que descubrí metafísica, bueno, más bien mi mamá estudiaba metafísica y yo la dejaba hacer, la dejaba ahí con sus cosas y demás. Pero cuando tuve necesidad de entender un poquito más cómo hacer yo para hacerme cargo de mis asuntos, de mi vida, de entender para qué estamos acá, las preguntas existenciales, pues metafísica estaba allí. agarré un librito que justamente mi mamá había dejado en la mesa ahí de la casa y a partir de allí, como dicen, la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Y eme aquí unos cuantos años después compartiendo metafísica, ¿verdad? Entonces, no importa a qué edad uno aprenda metafísica, no importa a qué edad uno empiece a aplicar estos principios, se trata de que uno sea autosostenible, que uno viva bien, que uno esté bien, que uno se trabaje en su interior y sanarse. Una persona puede trabajar por medio del pensamiento correcto para sanarse. Usualmente todo es cuestión de un pensamiento, estamos a un pensamiento de distancia de nuestra sanación, de nuestra provisión, de nuestra salud, de nuestro bienestar, porque el asunto es que cuando estamos en un error mental no nos damos cuenta, por eso lo seguimos manteniendo ese error. Hay errores mentales muy básicos, pero como decir que tal cosa está limitada o ponerle un límite a algo, digámoslo así, de provisión, de salud, o decir, no, yo hasta los 30 o cuando tenga 40 voy a hacer esto, o cuando sea así, como tú pones esas fechas, esos plazos, tú limitas. O cuando tú dices, yo quiero esto en específico, incluso a veces limitamos la vida. Entonces son pequeños errores mentales que no dejamos allí. Si uno tiene un pensamiento erróneo respecto al dinero, el dinero se expresa erróneamente a nuestra vida. Entonces el asunto es justamente expresar el pensamiento correcto. ¿Verdad? Hay un estudiante de metafísica que dice, yo puros Franklins y le llegan todos los Franklin. ¿Verdad? Y hay otro estudiante de metafísica que dice, yo puros Washingtons y les llegan puros Washingtons porque todo es mente. ¿Verdad? Todo es el pensamiento. Entonces, pues nada, entre pensar a Franklins y pensar a Washington cuesta la misma energía. Pero el asunto es dónde uno tiene ese pensamiento, dónde está uno ubicado en ese respecto. Y cuando tú corriges el pensamiento, se corrige todo el asunto. ¿Por qué no corregimos el pensamiento? Porque normalizamos. Decimos, yo viví en una casa donde mis padres limitaban la comida o limitaban esto, el otro. Entonces, lo sigues haciendo y sigues limitando. En lugar de tirar un objeto que ya está arroído y demás, lo sigues teniendo allí. Y eso es simplemente imitación, si se dan cuenta. Y sin embargo, es un pensamiento erróneo. Algo ya en desuso, hay que regalarlo, hay que estirarlo, reciclarlo, etcétera, etcétera. Y abres la puerta para un nuevo pensamiento, para un nuevo... Entonces, nuestra vida tiene que ver con cómo usamos todas estas cuestiones por medio de nuestras herramientas internas. Muy importante, ¿verdad? Fortalecernos, fortalecer nuestro poder interno, nuestra creencia, nuestro saber de qué estamos hechos y qué estamos para hacer acá. Entonces, bueno, todo eso está disponible para nosotros. Nosotros vinimos acá a hacer las cosas del modo lindo, bello, perfecto, sin luchar. Eso es muy importante. El ser humano, cuando empieza a aplicar estas leyes, se sale del plano de la lucha. Habrá gente que quiera seguir peleando con la vida, luchando por la chuleta, en la carrera de la rata, en la rueda de la vida, o como ustedes quieran llamarle. Pero ha llegado el momento en que uno, conociendo esta aplicación y estas leyes, puede salir de todo eso. Entonces, la enseñanza no se cobra. De hecho, todas las actividades son por donación voluntaria que se realiza al final, ¿verdad? De la actividad y así es como se puede costear que sigamos teniendo estos estudios. Pero si hay un precio que se tiene que pagar si uno quiere que esas leyes se le manifiesten y se le expresen a uno. Y es justamente ser un buen estudiante, aplicarse en los estudios. Esto es leer, ¿verdad? Por lo menos, dice M. Fox, un párrafo del libro espiritual o del libro de trabajo con el que estés. Meditar estas enseñanzas, pensar en ellas, contemplarlas, orar, practicar y participar de las actividades. Eso es lo básico, básico, básico. Las actividades tienen un componente pues sí, lógico, de entendimiento, de aprender, de aprendizaje, de aprender a trabajar con estas leyes, pero ya cada quien las aplica con sus palabras, a su modo, en su ámbito y eso es lo maravilloso dentro de todo esto. Las actividades son siempre un recordatorio para estar en esta verdad espiritual. La verdad espiritual es como vive el espíritu. La esencia de nuestra vida no se daña, no se perturba, no se enferma, es infinita, no le hace falta nada. Entonces, nosotros, lo que estamos acá en nuestra vida, estamos hechos o estamos buscando cómo ser más parecidos al de arriba o al espíritu, a nuestra esencia y cómo dejar de parecernos a lo de abajo, que es donde están las apariencias, donde está finalmente la masa de ideas humanas. Si ustedes ven, las ideas humanas son ideáticas, por no decir que ideóticas, ¿verdad? Y las ideas divinas son de iluminación, son lógicas, son sencillas, no luchan, no se enfrentan, no se contraponen contra nada y resuelven finalmente el asunto. El ser humano o la parte humana todo el tiempo está retorcijándose, así se dice, ¿verdad? Retorciéndose, retorciéndose en la negatividad, en la lástima, en la tristeza, le impacta más el mal que el bien. Nadie dice, ay, una persona me sonrió hoy, ¿verdad? Dice, no, la vieja me miró feo y llegamos reclamando. ¿Y qué pasa? Le magnificamos, en este caso, lo humano, la masa humana y eso se sigue multiplicando y hay que romper ese arquetipo y hay que entrar, por supuesto, al ámbito del ser interno. El ámbito del ser interno es el plano crístico, el plano superior, donde cada uno de nosotros tiene que conectarse. Dice el profesor Rubén Sedeño, un libro de Emmett Fox es ese texto ideal para abrir al azar cuando uno necesita respuestas y que Dios le hable. Dios, ¿a quién le ha hablado a Dios? ¿Cómo Dios nos habla? A través de las enseñanzas, la inspiración y demás. Entonces, este es un material para trabajar la verdad espiritual básica en la vida cotidiana. los textos es como uno se conecta con la esencia. Entonces, vamos a pasar al ejercicio número uno si les parece bien. Vamos a aplicar lo que nos dice el profesor Rubén Sedeño y pasemos justamente a abrir el párrafo espiritual al azar con tu situación actual en mente. Aunque no lo pienses, se te va a abrir donde esté tu mente. Inaugúranos, Rul, en esta... Y por favor, aquí está el microfonito para que te... con una... Lo abres donde sea y nada más lees un párrafo. Perfecto. Acordándonos de Dios. Es buenísimo cuando nos olvidamos de Dios por algún tiempo o no le damos todo el poder y dejamos que los problemas vengan. Si no vinieran, seguiríamos comportándonos así indefinidamente. el hecho de que surjan problemas cada vez que nos olvidamos de Dios o dejamos de darle todo el poder es la mayor bendición para la raza humana ya que nos obliga a volver a Él. Este hecho de por sí es lo que hace que mucha gente se resbale y se pierda por completo. Todo aquello que nos trae de regreso a Dios es bueno en su totalidad. Vámonos, fuertísimo, ¿verdad? Pero al grano. Ahora Mari Gil. ¡Guau! A ver, ¿qué te quiere decir el tío Emmet Fox? ¿Quién? El abuelo Emmet Fox. Me voy a poner una zarandeda. Otra. Otra. Justo me acaban de dar una. ¿Cuál es? Dios está en nosotros. Cuando la Biblia dice que Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiente no significa no significa que Dios se paró a cierta distancia y le habló a Moisés de hombre a hombre. No fue la presencia de Dios dentro de Moisés. Así como Dios también está dentro de ti la que te enseñó estas cosas, Dios habló con Moisés a través de la intuición de la misma manera que les habla a los hombres y las mujeres que oran por su guía hoy en día. Buenísimo. Dios te habla en tu intuición, ¿verdad? Sí. Reina, a ver. Yo soy el que yo soy es el nombre completo y final de Dios. Cualquier otro nombre lo limitaría en alguna forma. Cuando Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiente le dijo yo soy el que yo soy y agregó así dirás a los hijos de Israel yo soy me enviará a vosotros. Listo, ¿verdad? Dice yo soy el que yo soy es una definición infinita justamente de Dios porque ¿qué es Dios? El que es ¿y qué es lo que es? Pues el que es y así ad infinitum interesante, ¿verdad? Así al azar, José. Primer aspecto vida el primer aspecto principal que voy a considerar es vida Dios es vida Dios no está meramente viviendo ni tampoco Dios da la vida sino que Dios es la vida donde quiera que Dios sea allí hay vida Dios es tu vida la vida es existencia o ser cuando estás enfermo estás solo parcialmente vivo cuando estás cansado deprimido o desanimado está solo parcialmente vivo estar realmente vivo quiere decir estar bien y lleno de interés en el trabajo del día buenísimo Dios es vida entonces la vida que estudiamos es Dios y la vida es para Dios ¿quieres leer mi estimado? claro adelante a ver que que te quiere decir el doctor Emmet Fox bueno Dios ¿verdad? a través del doctor Emmet Fox voy a leer el encabezado que dice reconocer al yo soy no sé si nomás es un párrafo o me sigo un párrafo nada más ok dice aquel que ha concienciado no meramente creído sino concienciado la unidad con su Cristo interno es en realidad y verdad el mismo no significa que está cerca ni que le pertenece sino que es idéntico a él así es quien realmente ha manifestado el yo soy buenísimo ahí está Dios léele Marlene y please primer aspecto vida el primer aspecto principal que voy a considerar es vida Dios es vida Dios no está meramente viviendo ni tampoco Dios da la vida sino que Dios es la vida donde quiera que Dios sea allí hay vida Dios es tu vida la vida es existencia o ser cuando estás enfermo estás solo parcialmente vivo cuando estás cansada deprimido o desanimado estás solo particularmente vivo estar realmente vivo quiere decir estar bien y lleno de interés en el trabajo del día dice M. Fox justamente que cuando algo se aparece dos veces en las escrituras una palabra en este caso quiere decir que es sin lugar a dudas entonces ahora que ese mismo párrafo ya se leyó dos veces quiere decir que eso o sea es para todos sin lugar a dudas es como es pues elementos y compuestos de Dios cada uno de los siete principales aspectos de Dios es una cualidad distinta como los elementos en química un elemento químico como ustedes saben es meramente el mismo y nada más me explico el oxígeno es un elemento por el que solo hay oxígeno y nada más el agua por el contrario es un compuesto una combinación de hidrógeno y oxígeno y lo mismo ocurre con los compuestos llamados acero y acero y ácido sulfúrico por mencionar otros ejemplos son muchos los atributos de Dios tales como la sabiduría belleza júbilo y demás pero estos son compuestos conformados por los dos más por dos o más de estos siete principales aspectos buenísimo si los aspectos de Dios que son los que se empiezan a observar dentro de todo este curso que viene acá es todo lo que Dios es y Dios es uno pero para poder investigarlo ahondarlo y demás tenemos que meternos en todos esos aspectos y conocerlo mejor adelante ¿cómo te llamas? Artemisa es algo maravilloso que las cosas viejas desaparezcan para que las nuevas más limpias y mejores puedan ocupar sus puestos si la ropa no se gastara mucha gente continuaría vistiéndose con ella durante muchos años hasta que se saturara de polvo en vez de eso compramos ropa nueva con cierta frecuencia si los automóviles no se deterioraran todavía estaríamos usando modelos primitivos de hace 30 años o más jamás deberíamos apegarnos mentalmente a objetos materiales por el contrario deberíamos estar siempre listos para renovarlos y mejorarlos excelente ¿verdad? fuerte y claro pues si mi estimado ¿me recuerdas tu nombre? ¿cómo? Rafael el aspecto de inteligencia de Dios es muy importante en relación con la salud del cuerpo no sería un procedimiento inteligente el hacer un cuerpo que pueda ser herido humano o dañado fácilmente o uno que envejezca después de ser usado tan solo por 70 u 80 años ni sería inteligente darle al ser humano facultades como la visión o la audición y que éstas comiencen a fallar mucho antes de que él haya terminado con ellas no obstante la mente no obstante la mente carnal cree justamente en estas cosas y por lo tanto los cuerpos de hombres y mujeres experimentan el deterioro que se conoce como ancianidad sus oídos sus ojos y sus dientes comienzan a fallar y finalmente sobreviene la muerte cuando la raza humana caiga en la cuenta con suficiente claridad de que Dios es inteligencia la creencia en la ancianidad será superada Dios es inteligencia entonces dice Medfox un error del pensamiento es creer en la vejez o que en la decrepitud pues no que pasen los años los años pasan pero aceptar ese tipo de pensamiento hace que el ser humano viva en esa dolencia entonces hay que cancelar todo eso todos los pensamientos cuando ves a una persona vieja o pienses en la vejez el otro día un estudiante me dijo fuimos a comer y había un estudiante perdón una señora ya anciana comiendo sola y me dijo el estudiante así quiero ser yo cuando sea grande le dije cállate la boca era una anciana comiendo sola y demás no 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 decretes nada negativo ni que vas a ser anciana o sea ni que vas a estar sola ni que vas a ir a comer sola porque se ve romántico ¿verdad? porque iba bien arregladita y todo no tú tienes que decretar este la vida este la juventud el bienestar etcétera 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 adelante ¿cómo te llamas mi estimado? Jaime en el lenguaje bíblico la palabra Dios no siempre quiere decir Dios en el sentido del creador universal también puede significar el Cristo interno o verdadero ser el cual por supuesto es la presencia de Dios es el punto en que cualquier ser humano se encuentra ya que el verdadero ser es una individualización de Dios excelente buenísimo Dios entonces expresa en el Cristo cuando tú dices yo soy estás hablando de Dios cuando dices el Cristo interno es Dios también el ser interior es Dios también vamos Lore ok Dios el gran amigo Dios es tu mejor amigo Dios siempre está presente y uno siempre puede acudir a él en busca de ayuda y de guía él jamás falla desde luego resulta tonto creer que Dios es simplemente un hombre muy grande una versión magnificada de nosotros mismos sin embargo cuando la gente escapa de este error a veces comete la equivocación contraria creer que Dios no es más que una fuerza impersonal como la electricidad o la fuerza de gravedad este error es el más peligroso de los dos porque deja a las personas sin alguien más en quien confiar que en ellas mismas esa es la más trágica de todas las condiciones en este caso así la gente piensa puedo superar esta dificultad si corrijo mi manera de pensar pero tengo que hacerlo solo con mis propias fuerzas y tal vez no sea capaz olvidan que Dios siempre ayuda wow o sea que Dios nos quiso tanto o nos quiere tanto que nos dio una parte de él en nosotros el Cristo Dios en nosotros concienciación de Dios si quieres conocer a Dios mantente en su compañía la única manera de llegar a conocer a un ser humano es pasar tiempo con él y lo mismo que aplica a Dios cultiva el entendimiento de Dios buscando su presencia al día al diario y descubrirás que las cosas exteriores se arreglan solas la concienciación de la presencia de Dios es el secreto de la salvación debemos darnos cuenta de que en verdad Dios está presente en cualquier lugar donde parezca haber problemas el ser humano puede volverse hacia Dios en cualquier momento y lugar y al creer en su cuidado y protección pensando de acuerdo con eso lleno su corazón de paz y confianza reconstruye su cuerpo dándole la salud y fortaleza y se rodea de condiciones armoniosas y alegres buenísimo dice de verdad el maestro Jesús que cuando dos o más personas se reúnen en su nombre ahí está presente ahí está y eso es muy interesante por qué nos reunimos y por qué hacemos reuniones grupales si cada quien tiene a Dios dentro justamente porque Dios se comparte verdad a sí mismo en todos y el reconocimiento grupal o cuando una persona ya tiene este interés de agruparse viene ese momento o ese desencadenamiento es para encontrar más ahondar más en Dios pasar más tiempo con Dios y entrar en esa dinámica divina pues entonces sumamente interesante por lo que a Dios concierne nuestro suministro de energía divina es por supuesto ilimitado no hay ningún tipo de restricción en cuanto a la cantidad de la que podamos apropiarnos y por tanto y por tanto respecto de lo que podamos ser o hacer sin embargo para propósito práctico sucede que en cualquier momento en particular uno puede extraer la fuente inextinguible de Dios solo solo de acuerdo con la medida de su propio entendimiento wow dice Emmet Fox Dios es el océano y nosotros salimos con nuestra cubetita a recibir a Dios ¿cuánto nos va a caber? el tamaño de tu cubeta ¿verdad? de tu bucket entonces si amplías tu entendimiento pues puede entrar más de esa conciencia de en ti ¿cómo te llamas? lauri lauri si quieres conocer a Dios mantente en su compañía la única manera de llegar a conocer a un ser humano es pasar tiempo con él y lo mismo se aplica a Dios cultiva el entendimiento de Dios buscando su presencia a diario y descubrirás que las cosas exteriores se arreglan solas igual ¿verdad? dos veces eso es como para que les quede claro a todos para que amarre es que es fortísimo pero es muy claro la única forma de poder conocer a alguien es compartiendo tiempo con él entonces esa es la pregunta ¿cuánto tiempo compartimos con Dios nos damos un par de horas para estar aquí pero las del resto del mes ¿verdad? listo dice Dios en los negocios al tratar con tu prójimo pon a Dios en ambos lados de la mesa y el resultado será un verdadero éxito para ambas partes ve a Dios en ambos lados de la mesa que interesante eso ¿verdad? tu cliente es Dios buscando tu producto tu producto es Dios y tú eres otra parte de Dios entonces cuando quieras venderle algo a alguien si tú lo encareces o especulas con eso pues estás especulándole a Dios en cambio si tú reconoces que Dios es tu socio el precio justo el modo que se acomoda el armonioso para todos y vienen los negocios casi casi que eso es solito ¿verdad? cuando uno mete la mente humana es cuando vienen los errores segundo aspecto verdad Dios es verdad no es que Dios sea verdadero sino que Dios es la verdad en sí y donde quiera que está que está la verdad ahí está Dios Dios es la verdad absoluta y no cambia muchas cosas son verdades relativas solo son verdaderas en ciertos momentos y lugares pero Dios pero Dios es la verdad absoluta en todo momento y en toda circunstancia la verdad absoluta que interesante ¿verdad? la verdad espiritual la verdad espiritual no se transforma no cambia el amor ante el odio la provisión ante la miseria eso es inmutable Dios se queda en esos aspectos o en esos principios y aunque haya apariencia y cada quien vea su parte digámoslo así con relación a la prosperidad Dios sigue siendo provisión entonces ahí es donde uno tiene que estar al pendiente ¿verdad? de la verdad espiritual siempre si mantienes tu corazón en calma comenzarás a saber las cosas que no puedes leer en un libro o escuchar en un sermón oirás al coro angélico y al Cristo niño tu Cristo interno nacerá y estará allí para recibirlo después de eso nada podrás nada podrás en en re irritarte irritarte interesante dice si mantienes tu corazón en calma vas a aprender más que leyendo escuchando un sermón etcétera fortísimo porque ¿quién tiene su corazón en calma? dice acá amor y miedo concienciar a Dios como amor es el remedio contra el temor en realidad el único remedio desde hace un tiempo se vienen publicando muchos libros sobre el tema del miedo pero al examinarlos encuentro en casi todos los casos que se limitan meramente a analizar el temor a decir lo malo que es el daño que hace y lo importante que es para nosotros deshacernos de él pero no ofrece ninguna manera práctica de hacer esto la verdad es que solo hay un remedio contra el temor y consiste en desenvolver algo de amor divino por todos los seres humanos sin excepción pensándolo analizándolo demandándolo y expresándolo en la práctica el amor vence al temor entonces así el ejercicio es cuán diario verdad un párrafo que para recibir en este caso el mensaje que nos va a conectar en este caso con el principio con la ley espiritual que nos corresponde en ese momento a cada uno le tocó un librazo verdad un parrafazo justamente para para poder analizar de acuerdo a nuestra vida y aplicando y reconociendo la verdad al respecto se transforma entonces hay que reconocer los principios de la vida con hechos o sea uno puede decir que ve yo que Dios es amor pero dice ahí el texto checa que no tengas ningún odio contra nadie entonces si tienes algún odio contra alguien le dices mentalmente le piensas y le dices te doy mi amor y mi perdón para bendicirte y prosperarte te suelto y te dejo libre pero le dices te lo dices de viva voz aunque esa persona está a kilómetros de distancia así trabaja metafísica con el poder del pensamiento entonces no es quedarse y regodearse en la verdad es tomar una acción práctica para eso en mi economía Dios es provisión gracias Padre que cuento con todo lo que necesito y más y así es para todos con la aplicación de la ley espiritual puedes hacer tratamientos decretos demandar todo lo que sea necesario reconociendo su principio de omnipresencia todo mundo sabe aquí hacer decretos siempre los hacemos hablar es decretar el asunto es que siempre es recomendable hacerlo con las tres P's ¿verdad? primera persona yo presente soy y positivo yo soy feliz yo llego temprano yo soy fuerte yo soy próspero yo produzco el bien yo trabajo perfectamente se entiende y eso es orar simplemente dirigidamente entonces cuando tú conoces la ley espiritual eso es un paraguas que te blinda ante cualquier cosa del exterior usualmente cuando hay ideas de crisis económica social política ta 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 esas son de pensamiento y de tendencia humana pero si uno se pone su paraguas porque conoce la ley espiritual y decir yo acepto que en mi vida no hay crisis yo soy la perfección divina el suministro viene la armonía se expresa mi bienestar está asegurado gracias padre que así es Dicen las Escrituras, a tu diestra mil y a tu izquierda diez mil, pero a ti nada. ¿Por qué? Dice que estás debajo del abrigo del Altísimo. Sería bajo la ley o la clave espiritual divina. Pero tú te tienes que blindar ante todo ese tipo de cosas. Por eso es bueno saber lo que está pensando la gente para blindarse, no para sumarse. Uno no puede repetir lo que dice la gente por allí porque ni nos consta. Cuando dicen por allí, ah, que la bolsa cayó, uno dice, pues ¿a quién se le cayó la bolsa? Déjame decir, la levanto, ¿verdad? No, o sea, ¿yo qué puedo corroborar de eso? Nada. Que la deuda aumentó, pues, ¿dónde, aquí, allá, cuya? O sea, son cosas que algún economista sabe, eso sigue principios de economía y demás. Pero a ti, ¿eso te trasciende en tu vida? No. Solamente para saber de qué debes de blindarte. ¿Vale? Muy importante. Había un estudiante que estudia metafísica, pero no la aplica tanto, porque todo el tiempo está hablando de lo que dicen las noticias y de la economía. Y entonces está al pendiente nada más. Dice, si el gobierno da dinero, es porque la economía está mal. Entonces, espérate, te están dando dinero gratis. ¿Cómo? Todavía te quejas, ¿verdad? Gracias, padre. Gracias, padre. Venga, nosotros tu reino, ¿verdad? No, no puedes pensar así. Eso es lo que se llaman las escrituras. Comer del árbol, del bien y del mal. Porque estás viendo algo bueno y estás calificándolo mal. Entonces, no se puede vivir así. Reconociendo los principios de la vida con hechos, la clave espiritual es esta aplicación, ¿verdad? Por medio de tratamientos, decretos y demandas. El asunto es ir por ese trecho hacia el bien. Una vez, en una contingencia económica, en una crisis mundial, uno de los empresarios más, para decirlo, ambiciosos del mundo, para decirlo correctamente, llegó con su equipo, un día después de que se había sucedido esa crisis, y les empezó a hablar de todo el desarrollo inmobiliario que iba a hacer. Y aquí voy a construir una torre, y aquí voy a hacer esto, y aquí voy a hacer el otro. Todos se le quedaron viendo como loco. Pero a sus negocios no los tocó, ni el viento, ni la crisis. Fue de los que más prosperó en tiempos de contingencia. ¿Por qué? Porque su camino estaba hacia adelante. ¿No se trata de acción a mal? Exactamente. Él, al contrario, se embelezaba hablando de sus proyectos, cuando todo el mundo estaba hablando de por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Entonces, podemos empezar a hacer estos reconocimientos. Es muy importante que decretar de viva voz. No solo pensarlo, porque una persona puede saber estas cosas, pero el único modo en que una persona se sabe que está pensando, sintiendo, y actuando de este modo, es cuando uno las habla. Entonces, podemos decretar, si les parece bien, yo demando que se manifieste el dinero que es necesario para que todo funcione divinamente en mi vida y en la de todos. ¿Por qué? Porque la ley espiritual es la provisión. Y yo conozco la ley y exijo que se me cumpla esa ley. Y ya. Dios sabrá de dónde viene, cómo le hace, cómo hace que todo fluya, que todas tus deudas se cancelen, que todo esté pagado por adelantado, y tú nada más te ocupas de invocar la ley, la clave espiritual. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo clarito? Vamos a tomar un receso, si les parece bien. Bueno, estamos en... Sí, estamos bien. Tomamos un receso de cinco minutitos y regresamos para la siguiente parte de la actividad. ¿De acuerdo? ¡Gracias!